Verga vato Verga vato Espérate güey, ya que está lungo güey ¿Me haces una mano? Si Todavía chica de chiva güey Como la pinche quiche de la otra ¿Dónde quieres morir? ¿Cuál güey? La viva del canino Ah, la pinche quiche güey Ya jalala güey Ah, está viva pendejo, ¿estás viendo? Removí la cola y lo aventó güey ¿Estoy grabando? Si A ver güey, ya le doy Ya está bien pendejo Se va a quemar todo aquí pendejo, ¿estás viendo las hojas secas? Se quema güey Ay güey Pero ya está de viva güey Ya va para allá güey Esquina güey, parte ahí arriba Prendele juego güey ¿Algo más? Aquí está güey No es que si yo que tenés arriba güey Verga Está puto ya Si no le das pendejo y no la matas Ya está güey, ve Ya se está muriendo Ya se está muriendo güey Ya se está muriendo güey Ya se está muriendo güey Si, ayúl a la culera güey Tiene que matar madre güey Ya es macete güey Ya hay que matarla güey Dale en la cabeza güey Dale en la cabeza güey Ya se está Dale en la cabeza, a ver, yo le doy Que me arropa güey, dale así Que salga el chispazo güey Dale güey Dale Dale Ya, ya güey Recuerda la lengua güey Acá